Música Hola amigas, bienvenidas a un nuevo video Cocinando con Doña Lupita y Andrea Pues acompáñenme hoy Les voy a compartir una receta de nopal Una ensalada de nopal Muy saludable y muy Deliciosa más que nada Entonces acompáñenme a los ingredientes Y espero que les guste Y pues que me compartan y me ayuden A seguir este Adelante, verdad, y pues acompáñenme Pues miren, para eso vamos a ocupar El nopal, aquí tengo los nopales Son nopales del cerro, bien deliciosos Ayer les quité toda la espina Y pues ahora los vamos a preparar Tengo los nopales, tengo Un tomate rojo, cilantro y una mitad De cebolla y los vamos a picar Ahorita para ponerlos a cocer Verdad, miren Esto yo los pico así ¡Gracias! 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 Así quedan, miren Pues aquí ya los tengo, miren Ya les puse agua, ya los lavé Les voy a poner dos ajitos Y los vamos a poner a hervir Les vamos a poner una cucharada de sal Y los vamos a poner a hervir Y ahorita vamos a picar esto Para hacer la ensalada Ya tengo picado la cebolla, el cilantro Y el jitomate Y pues los vamos a acompañar Con unos deliciosos frijolitos Frijolitos chinos Y pues ya, ahorita ya van a estar los nopalitos Para empezar a preparar la ensalada Deliciosa, miren Ya estuvieron nuestros nopales Ya les vieron Vamos a tirarles su babita Que les subaba Los vamos a colar Pues bien, miren Ya estuvieron nuestros nopales Ya estuvieron Ya los vamos a vaciar aquí Le vamos a poner Toda la cebolla El tomate y el cilantro Lo vamos a Pues vean Que delicia Que delicia de ensalada, amigas Pues vamos a servir el plato Para que vean Cómo vamos a comer Pues miren, amigas Qué delicioso platillo Miren Los nopalitos Frijolitos Unos totopos No, hombre Esto está delicioso, amigas Miren Amigas Así es como terminamos este video Comiendo un rico nopales Esperamos que los preparen Y comenten Y comenten Si los hicieron Verdad Muy saludables Para la diabetes Son muy buenos Los nopales Así es que con esto Me despido Más que nada Dándoles un saludo Muy Con darle un abrazo A la distancia Besitos para todos Y pues que Dios Me los bendiga Nos vemos Para el próximo video Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!